El mejor día de mi vida El mejor día de mi vida fue el día 30 de 9 del 2010. Ese día nací a mi hermana, llamada Xelente. Soy Aldana, vivo en Paisandú, vivo con mi hermana, con mi madre y mi padre. Mi padre trabaja en la carpintería, de hacer sillas, de hacer muebles. Lo hace muy bien. Mi madre ama de casa, lava la cocina, limpia el cuarto, limpia el comedor. Nos cuida a mí y a mi hermanita. Yo siempre le decía, mamá, yo quiero una hermanita. Entonces empezó así, que quiero una hermanita, que quiero un hermanito. Le hacía sus cartas a Papá Noel. Y así fue que la encargamos a Xelente. Me despierto y yo miro a papá y a mamá sentados arriba de mi cama. Y me dijeron, vas a tener una hermanita. Ahí me desperté y empecé a gritar y a saltar arriba de la cama. Por fin voy a tener una hermanita con quien jugar. Le hablaba a La Panza. Ya vas a nacer y vamos a poder jugar las dos juntas. Vamos a ser hermanitas. Yo me llamo Aldana. Y a vos te vamos a poner un nombre muy lindo. Ella se iba a llamar Ainara Ayelen. Pero mamá de apurada dijo a Xelena Ainara. Ella nació prematura, o sea de seis meses. Yo me enteré un día después. Y cuando me enteré, empecé a llorar de alegría. Ella pesó 940 gramos. Estaba con los cañitos, los respiradores. Con sonda, que es para que le pase la leche. Estaba muy débil, con riesgo de vida. Porque no estaba muy formadita. Por favor que se salve. Y pensaba en Aldana, ¿no? Todo el tiempo. Le llegaba a pasar algo a este bebé que no. Con la ilusión de esperarla, de tenerla. No puede ser, decía yo. Esos días fueron medios feos. Porque yo la primera vez que iba a tener una hermanita no quería que ella se fuera. Le hicieron cinco operaciones para salvarla. La operaron de la cabecita, la operaron acá la espalda, acá la pancita de nuevo. ¿Cómo le irá? ¿Cómo le irá? Que salga bien, que salga bien. Estuvo cinco meses en el CTI de niños, de bebés, de Cometa. Fue ahí que a los 14 días de nacida se agarra la meningitis. El doctor que habló conmigo me dijo, dice, mira, dice, esto tiene una lista muy grande de complicaciones que pueda haber, da que más. Ayer le tenía un pequeño parálisis del lado izquierdo. Tal vez con fisioterapia se le iba a ir yendo de a poco, que le iba a costar, por supuesto, caminar, movilizarse y todo. Todo debido a las secuelas de la meningitis. Algunos bebés, ya desde algunos meses, ya se sentaban solos. Se agarraba, si vos las soltabas, empezaba a gritar y le daba miedo. Yo sabía que ella tenía un problemita, que a veces papá y mamá le iban a prestar más atención a ella. Pero yo no me importaba porque yo sabía que era para el bien de ella. Empezó con un problema de hipersensibilidad, que la fisioterapeuta de acá ya no sabía cómo manejarla. Porque era tocarla y lloraba, se tiraba para atrás. No podía trabajarla, ya no la podía trabajar. Ya no sabía qué hacer. Y entonces ahí nos recomendó que nos dio el pase a Teletón. Ella va a fisioterapia, fue una audiología y está yendo a Teletón. Conozco allá dos Teletones, la de Fray Ventes y de Montevideo. Y cuando entré a la Teletón, empecé a mirar todo atentamente. Cómo eran las sillas de ruido, las cosas que había, para ver qué hacían. Priorizaron mucho el tema de alimentación de Ayerén. Porque Ayerén estaba con una hipersensibilidad en la piel. Ella no nos comía por las texturas de la comida. Ella no se podía ni tocar, nada quedaba. Y bueno, la pista ocupacional, lo empezó a ver. La fonodióloga. Le hacían masajes en la patita. La ponían arriba de una pelota. Le hacían tocar texturas. Ayerén como se tenía que quedarse quieta para que le hicieran algún ejercicio. Y Aldana iba y la conversaba. Le traía algún juguete. Jugaba con ella. La mejor fisioterapia de Ayerén va a ser la hermana. Aldana la ayuda y lo hace, viste. Siempre fue así esa química que tuvieron las dos. Aprendió muchas cosas, como la textura. El día de hoy ya las puede tocar sin gritar. Llegó a comer bien. Y empezó a aumentar de peso bien. Entonces ahí como que se descentralizó todo en la fisioterapia. Los resultados más grandes, digo, se empezaron a ver ahora. Porque estábamos todos muy ansiosos por verla caminar, por verla correr, por verla reír, por verla jugar. Cuando quisimos acordar, mamá, está andando sola, dice Aldana. No podemos creerlo. Ay, qué alegría. Ahora ya va a andar solita. Y orgullosa de los progresos que ha tenido Ayerén. Y por eso ella, cada cosita que ve, capaz para alguien es insignificante. Para Aldana es mucho. Pueda hacer las cosas que ella quiera. Ya puede salir afuera. Ahora sí vamos a poder jugar. Para mí fue el mejor día porque yo siempre pedí una hermana. Y ahora la tengo peleadora, graciosa, simpática y divina. Le quiero a Yelén. Gracias, mamá, por traérmela. Y yo la amo. Y es divina. Y la abraza y la besa. Y al padre también. Que ella la ama, la ama, la sensación. Y yo la amo. Y yo la amo. Y yo la amo. Yo la amo. La sensación. Y yo la amo. Gracias por ver el video.